Tengo un técnico en diseño gráfico y hago música rap. Estoy en el curso básico de producción audiovisual. Interesante, pues yo ya sabía muchas cosas, pero otras no, entonces como que reafirma los saberes que uno tiene. También la independencia musical, por ejemplo los videos, uno va, nadie se conoce más que uno, si por más que haya afinidad con el productor de videos y todo, es difícil que le calquen la idea tal como uno la tiene imaginada en la mente. Los invito a que escudriñen más en todas las cosas, que vean acá. Hay buenos proyectos para los jóvenes más que todo, hay muchas oportunidades en la actualidad, entonces los invito a que estén pendientes de los nuevos cursos que se vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!